buenas tardes mi gente le habla la boricua saludos esperamos que se encuentren bien gracias a todos prestar en sintonía con la boricua vídeo tras vídeo bueno esto es la transacción para este domingo para la serie es agosto 31 al 6 acuérdense que en cada estado en cada pueblo cada país cambia los tasas cambia los precios cambian el valor de cupón no se olvide que este domingo llega simplemente pg no lo tengo no lo voy a tener creo que hasta el domingo voy a tratar de irlo ahorita a buscarlo sino hasta el domingo con el favor de dios ok simplemente viene pg transacción número uno este domingo la máquina roja te da un cupón cita de un dólar o en ip y aquí vamos a coger un pop que está 99 centavos si quieres con el líquido de fregar te coge líquido de fregar que está 99 centavos otra de su parte yo voy a coger un pop ok vamos a enfocarnos en los crees sensitive aquí hay gente y te devuelven tres dólares voy a coger dos porque lo puede hacer dos veces por tarjeta aquí lo dice voy a coger los esmogadores bucales perdón crees que están a cuatro dólares con 79 centavos en mi tienda su tienda porque está un poquito más un poquito menos ok voy a poner un pero que ciclo el de los ojos aquí que está a cuatro de los con 29 centavos y te devuelven tres dólares y si vi uno por tarjeta vamos a enfocarnos en los productos al mind compra 10 y te devuelven 4 1 por tarjeta voy a coger dos al maíz de las sombritas solitas que son como una bolita así en mi tienda están a cinco dólares con 29 centavos usted puede coger de ahí lo que usted quiera y el color y el sabor que usted le guste más voy a coger una sopa campbell que están a 99 centavos está en la parte última de atrás del flyer la máquina roja te va a dar un cupón de las sopas campbell ahí está ok mi monto total es el monto total de 27 dólares con 13 centavos y empezamos con el cupón neo le voy a dar un cuponcito de un dólar off on any pg product que la máquina roja trabaja este domingo le voy a dar un cuponcito de la máquina roja de 50 centavos de las sopitas que en ver que la máquina roja te lo va a dar este domingo le voy a dar un poco cupón de los jugadores bucares crees este que está aquí expira 8 31 ok más le voy a dar un cupón de esto de un dólar 50 por el que estoy comprando le voy a dar un cuponcito de 4 dólares of the army es marzo c8 10 el cupón expiró 8 24 a mí me cogen cupones expirado ok a mí me lo coge no sé si usted se lo cojan puede verificar porque si bien coge cupones expirado hasta cierto límite ok le voy a dar un cupón citó de los dos de perroxi clear que tiene que ir a brics.com para que puedan imprimir el cupón voy a poner el link debajo de este vídeo para que puedas ir imprimir el cupón le voy a dar un cupón citó de dos dólares con cualquier producto de ojos que la máquina roja lo estaba dando después del cupón leo te va a bajar a un dólar con 24 centavos poste o ebook y te devuelven 13 dólares en y si vi te devuelven 3 3 3 y 4 13 dólares en y si vi que si vienes a ver esta transacción fue un absolutamente un free nos movemos a la transacción número 2 vamos enfocarnos en el área de la tarjetita gift card aquí usted compra lo que usted quiere lo que usted necesite ok yo lo hice lo más simple posible con los cupones más potentes que teníamos si usted no le interesan estos productos puede moverse y hacer otra transacción dependiendo lo que usted quiera y lo que usted necesite compras 30 y te devuelven 10 ok vamos a iniciarnos aquí con los 3 m compras 1 y la mitad por ciento 4 3 m 2 champú 2 acondicionador en mi tienda están a 5 dólares con 49 centavos el segundo te sale a 2.75 voy a enfocarme aquí en la baselín lotion compras una fifa seno la grande cuesta en mi tienda 7 dólares con 79 centavos la segunda me sale a 3.90 me voy a enfocar aquí en los biores aquí gente en esto aquí voy a coger dos biores cleansing club que son las toallitas de la cara a 6 dólares con 89 centavos y la otra la paga a mitad por ciento 3 dólares con 89 centavos mi monto total es el monto total de 38 dólares con 95 centavos y empezamos con el cupón le voy a dar cuatro cupones de dos dólares o del 3 m 8 24 le voy a dar dos cuponcitos de dos dólares o de cada una de la baselín red brown 8 24 le voy a dar dos cuponcitos de dos dólares o del biorex cleanser es más 8 10 le voy a dar un 25 por ciento que la máquina roja está hablando con cualquier crema o crema de mano o de cuerpo body lotion con el 25 por ciento te baja un dos dólares con 95 centavos del 25 por ciento después del cupón no te va a bajar a 20 dólares le bajan los 13 dólares y civil de la transacción número uno te va a bajar a 7 dólares prostat o ibu pero te devuelven 10 dólares una gift card que si vienes a ver si te 3 dólares de money maker nos movemos a la transacción número 3 usted para cuando usted diga no me tiene que seguir vamos a enfocarnos aquí transacción número 3 compras 8 y te devuelven 4 voy a ponerlo lo más simple de aquí usted compra de aquí lo que usted necesite para su familia yo voy a coger 4 gb que están a dos dólares con 37 centavos vamos a un paquetito de diaper marca cbs a 6 dólares con 99 centavos si usted no le hace falta andar pero usted se mueve a otra transacción o puede o puede acomodar otro artículo que esté dando y civil en vez de los datos ok mi total es el monto total de 16 dólares con 47 centavos y empezamos con el cuponeo la máquina roja estaba dando un cupón con la compra de 8 dólares son más dos dólares soft on any productos con air es con chi o accesorios de pelo te va a bajar a 14 dólares con 47 centavos le vas a empujar la tarjeta 10 dólares gift card de la segunda transacción te va a bajar a 4 dólares con 47 centavos posta para que devuelven 4 y 3 te devuelven 7 dólares en y si vi nos movemos a la transacción número cuarta y última usted para cuando usted diga no me tiene que seguir cuarta y última no hay mucho hice lo que pude si usted tiene una transacción diferente a la miel que le poste el debo este vídeo no hay problema ninguna para que las personas que se puedan beneficiar de las mismas vamos a enfocarnos en los tais los tais están a tres dólares con 49 centavos transacción número cuarta y última voy a enfocarme cuatro tais cuatro líquidos de fregar donde nos entró un centavo y voy a coger un líquido de lavarropa extra de un dólar con 49 centavos ese producto si usted no le gusta usted lo puede coger y ponerle una esquinita para una donación para el que usted crea que lo puede utilizar cuesta 10 y con el monto total perdón es el monto total 19 dólares con 41 centavos empezamos con el cuponeo el cupón que yo voy a usar para el taller es el de dos dólares a mí me lo cogen si usted no le coge el cupón del pg 727 de dos dólares porque creo que expiró el cupón puede usar el cupón de el cupón 2 con de un dólar 50 yo le posteado muchas veces en mi página de facebook también viene un cupón este domingo creo que de 50 centavos del tais no vale la pena yo que usted imprimo el de cupón 2 con yo usar el de dos dólares le voy a empujar cuatro cupones de dos dólares del tais ok le voy a empujar cuatro cupones de 50 centavos del líquido don que viene este domingo pg 9 1 más le voy a dar un blinky de extra de jabón extra que lo encontré en family dólar de 75 centavos me va a bajar a 8 dólares con 66 centavos la voy a empujar los 7 dólares y si vida transacción número 3 me va a bajar un dólar con 66 centavos posta o ivo y nos quedamos aquí y no hay mucho para mí esto es todo para esta semana para mí para la cv como vuelvo y recalco no hay mucho y ser lo que pude no se preocupen gente que las ofertas van y vienen van y vienen y cada día se pone y semana mejor esto es todo y cortesía de la boricua que pase un bonito y un buen fin de semana esperen la transacción de la walgreen y de la raíz y gracias gente por estar en la sintonía con la boricua vídeo tras vídeo no